Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día, traemos otra plataforma de esas que os encantan, vamos a hablar de Phantom Fury y de cómo generar ese 10% o 20% de ROI diario, pero no sin antes agradeceros a todos los likes, comentarios, suscripciones y sobre todo los que estéis utilizando mis links para entrar a las plataformas. Se agradece un montón y apoya muchísimo el canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar siempre alerta y entrar, en caso de que quieras entrar a estas plataformas, de manera anticipada. Como siempre os digo, no es una recomendación de inversión, estas plataformas son de muy alto riesgo porque los fondos salen de las recompensas que se van generando, salen de los fondos que se van depositando, ¿vale? Y nuestra inversión inicial no se puede recuperar, entonces hay que estar siempre atentos y tener una buena entrada. Dicho esto, vamos a ver que es Phantom Fury y es un fork exacto de AVAX Fury y de BNB Fury que te lo estoy dejando por aquí a la derecha para que sepas cómo son esas plataformas. Están teniendo mucho tirón últimamente, ¿vale? Y están saliendo un montón de forks. Entonces, vamos a ver como siempre, lo primero de todo, cuánto tiempo tiene. Vamos a ver el contrato, hace cuánto que se lanzó la plataforma, veis que por el momento ha entrado muy poquita gente, ¿vale? Esto es muy bueno, yo acabo de entrar hace 5 minutos, lo vais a ver ahora, y vamos aquí a transacciones, le damos al total, vamos a la última transacción y vemos que el contrato ha empezado, bueno, esto fue una prueba de depósito, hace 10 horas. Yo lo estoy grabando ahora a las 4 de la tarde, en un par de horillas lo tendréis, así que tendréis el vídeo con menos de 12 horas. En caso de que alguien quiera entrar, estará bastante protegido, pero aún así, como digo siempre, no poner dinero que no os podáis permitir perder. Aquí no hay nada garantizado, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver un poquito cómo funciona la plataforma, lo que os digo por qué me gusta, por qué me gusta mucho, es una plataforma súper intuitiva, súper clara, súper sencilla, en la que nos da un montón de opciones de stake, de cómo hacer depósito para generar. Veis que desde aquí, el día 7, nos da un profit final de 140%, y el día 30, obviamente, muchísimo más riesgo, nos da un profit de casi 1 por 3, ¿vale? Entonces, hay que saber regular riesgo-beneficio. Yo, mi plan, el plan que yo he hecho, siempre os lo comento cuál es, he depositado 25 phantom, al cambio 35 dólares, y los he puesto a 10 días, por tanto, debería sacar, si todo fuera bien, 40 phantom al final de 10 días, ¿vale? Dicho esto, podéis mover vosotros, yo, como digo, no recomiendo llegar nunca hasta el final, pero depende, podéis hacer dos stakes, ¿vale? Podéis poner un stake a 10 días, podéis poner otro a 15, eso, tenéis que analizar vosotros cuánto riesgo queréis asumir. A más la barrita vaya yendo para la derecha, estáis asumiendo más riesgo, ¿vale? Eso es así. Entonces, para depositar, es muy sencillo, primero de todo, tenéis que decidir aquí, ¿vale? No escribir la cantidad y dar las stakes, porque creo que por defecto venía por aquí o algo así, entonces, tener cuidado de primero decidir cuánto profit queréis tener, ¿vale? Vais mirando por aquí, ah, pues me quiero hacer 1 por 2, pues mira, aquí tienes cerca de 1 por 2, a 15 días, selecciono la cantidad, quiero entrar con 50, pues 50, quiero entrar con 5, que es el mínimo, inversión mínima, 5, phantom, ¿vale? Chicos, el cambio, como 7,50 dólares. Quiero entrar con 10, 10. Quiero entrar con 100, 100. Escribes, stake y listo. Lo único que hay que tener es la red de phantom, ¿vale? Tenéis que agregar la red de phantom. Tengo muchos vídeos en el canal de cómo agregar la red de phantom, simplemente pones phantom scan en Google y aquí abajo a la derecha te va a aparecer el loguito de Metamask, lo aceptas y se te agrega la red de phantom a tu Metamask. Luego te envías phantom desde un exchange centralizado y listo, ya podrías hacer el depósito. No tiene más tinencia. Truco para que vosotros veáis los planes que están haciendo. Ya os lo expliqué en otro vídeo. Aquí tenemos, mira, el total de depósitos son 173 personas. O sea, sabemos que estas plataformas, si tienen éxito, yo he visto plataformas con 15.000 personas, ¿vale? Y las que menos he visto, he visto entrar 4.000, 3.000 personas, ¿vale? Entonces, siempre va a depender un poquito del marketing que hagan los desarrolladores y todo, pero ya os digo que las que acaban en Furi, tanto Avax Furi como BN Furi, han funcionado increíblemente bien. Entonces, yo por mi parte, es las que más me gustan. Todas las que traigo el canal son las que más me gustan. Bueno, podéis mirar por aquí lo que os decía, chicos, entonces, el historial de depósitos. Podéis venir por aquí, lo miráis, veis que hay gente que ha puesto 22, ves a 7, a 8, a 10, a 7. Entonces, podéis ir analizando y ya veis que la mayoría de las personas ha puesto a 7 días, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo, como digo, aquí tienes una 12. A ver si me deja subir. Aquí tienes otro a 10, aquí tienes a 8, a 22. Entonces, podéis hacer un prorrateo, una media y ver. Yo, como digo, yo con mi plan a 10 me siento cómodo, pero no es consejo de inversión. Poner el plan que vosotros queráis y si queréis invertir. Si no, no invertir, ¿vale? Entonces, visto esto, una vez que invertimos, nos va a mostrar aquí el total invertido, el total stackeado. Nos va a poner aquí para hacer el claim. Ahora mismo no puedo hacerlo porque en esta página web se pueden hacer 4 claims diarios, o sea, cada 6 horas. Como podéis ver, acabo de invertir hace 10 minutos, como siempre, he tenido que repetir el vídeo, ¿vale? Entonces, acabo de entrar justo ahora mismo. Vais a ver el vídeo, son las 4 de la tarde, lo subiré más tarde en 2 horas. Me pondréis a subirlo ahora, lo que tarde en subirlo. Y lo tendréis ahora un ratito. Y entonces, en un ratillo ya podríamos ir haciendo el claim de esos beneficios, ¿vale? Aquí podemos ir sacando cada 6 horas. Por eso me gusta mucho. No es un plan el que tenemos el dinero bloqueado durante 10 días. Aquí podemos ir sacando nuestros beneficios, ¿vale? Ves que tengo un plan activo, que es lo que os acabo de decir, ahí en 10. Por eso, vosotros podéis tener distintos planes activos, ¿vale? Podéis depositar de distintas formas y podéis depositar al 10, pues yo qué sé, un 70% a 7 días, porque es lo más seguro, y un 30% de lo que quieres poner lo pones a 15. Pues también es una buena estrategia eso. Lo tenéis que analizar, depende del tipo de inversor que sois. Yo no os voy a decir cómo tenéis que hacer esto, ¿vale? Dicho esto, dicho contrato, vamos a la auditoría que nos lo sabemos de memoria lo que va a pasar, ¿vale? Va a tener un error crítico, lo sabemos todos porque son todos Ford de Ford, y el error crítico es que el ROI, o sea, el retorno a nuestra inversión se considera de alto riesgo porque los depósitos no se pueden retirar, ¿vale? Porque esos depósitos se van a utilizar para pagar los dividendos de otros usuarios, ¿vale? Es así de fácil. Aquí tenemos explicados todos los planes, feed inversión, lo mismo que en otros protocolos, 10%, por eso me gusta, hay en alguno que traje que es hasta un 25, el que me parece bastante excesivo, un 10% me parece perfecto, ¿vale? Luego, los retiros para todos los planes son cada 6 horas, que es lo que acabamos de decir, inversión mínima 5 Phantoms, la máxima que se puede retirar, ¿vale? Cada 6 horas lo máximo que vas a poder retirar es 2.000 Phantoms, pero bueno, si alguno tiene para poder retirar 2.000 Phantoms, chicos, estáis muy, muy poderosos. Luego, lo de siempre, de los retiros, 80% van para nosotros, 10% se reinvierten, y 10% se quedan, perdón, 10% se reinvierten, y 10% se quedan en el contrato del seguro, ¿vale? Aquí nos avisan que es activa, pues si empieza a decrecer mucho, ¿vale? Y baja de un 25% el depósito, entraría el 10% de Insured as Contracts. Eso me parece muy bien, que es para darle un poquito más de duración al proyecto. No tiene más, porque son todos exactamente iguales. Te recomiendo que si es la primera vez que ves este vídeo, visites el canal. Tengo más de 10, 11 vídeos sobre estas plataformas. Los analizo con mucho más calma. Esto ya, la comunidad en general las conoce. Por tanto, lo hago un poquito más resumido, y no me pego aquí una chapa de media hora, ¿vale? Chicos, entonces, creo que no me dejo nada. Cualquier dudita que tengáis, me la mandáis a los comentarios. Y como siempre digo, muchas gracias por utilizar el link. Y si no lo queréis usar, me parece perfecto, pero tener cuidado no andar haciendo búsquedas por Google. Porque sé que por ahí hay mucho scan, y sobre todo con estas páginas, ¿vale? Entonces, tener cuidado de por dónde entráis. Os recomiendo que utilicéis el link, y si lo utilizáis, desde aquí, gracias, porque apoya un montón al canal. Suelta a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chau, chau, 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 chau!